Ayer le informamos aquí de la muerte de un trabajador en una mina de Baja California Sur tras un accidente. Tengo en la línea a mi compañero corresponsal Germán Medrano con la actualización de este caso. Germán, iba a ocurrir una visita de inspección de la Secretaría del Trabajo. ¿Se llevó a cabo la misma? Efectivamente, Mario. Muy buenas noches. Bueno, ya la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está pues ya en esta investigación que está realizando al interior de la mina El Fénix, donde se llevó a cabo pues este lamentable incendio el día de ayer, en donde pues bueno, una persona falleció. Y bueno, platicando con el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, nos comentaba sobre esta situación que es difícil a veces responsabilizar a los patrones cuando una máquina falla. En este caso, el fallo de una máquina que transportaba el mineral. Aquí, pues bueno, los servicios ya están entrando para ver qué fue lo que finalmente sucedió, si fue una omisión humana o una falla técnica de la misma máquina por alguna falta de servicio a las mismas. Te comento también que también el día de hoy fueron ya dados de alta la mayoría de todos los afectados y el cuerpo de la persona que perdió la vida fue rescatado finalmente porque no se podía acceder el día de ayer. Era difícil sacarlo. El día de hoy, a las 12 del día, fue cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado pues bueno, ya dio el parte del Ministerio Público para que este cuerpo ya fuera trasladado al anfiteatro. Germán, de las personas que estaban delicadas de salud tras este accidente, ¿qué hay de ellas? ¿Ya están recuperadas al 100%? Pues mira, estuvimos justamente en el momento en el que salían estas imágenes que estamos viendo de la mina y está reportando Ernesto Álvarez Gámez, delegado del Trabajo, que quedaron clínicamente catalogadas nueve personas que estaban en código verde, dos en color amarillo y dos en color rojo, es decir, que dos eran las que estaban sumamente graves de salud, lo cual ahorita pues bueno, se está en observación de estas dos personas únicamente a las afueras de los hospitales de aquí, de la ciudad de La Paz. Bien, todavía entonces en recuperación. Y dime, ¿los trabajos en la mina siguen suspendidos? Siguen suspendidos, hubo un comunicado muy temprano de la empresa, del grupo Fertinal de Ropomex, que está bueno, advirtiendo que va a volver a trabajar esta mina una vez que estén garantizadas ya, pues obviamente las condiciones de seguridad para que los trabajadores vuelvan a entrar a esta mina de entre cinco y siete metros de profundidad a continuar con los trabajos. Por lo pronto, los trabajos de peritaje son los que se están llevando a cabo primeramente antes de que ingresen de nueva cuenta los trabajadores, Mario. Bien, pues te agradezco mucho el reporte, Germán. Vamos a estar a la espera de las conclusiones de los peritos. Gracias, muy buenas noches, Mario. Hasta pronto. Bien, hasta aquí llegamos en Nacional el día de hoy. Soy Mario Carbonell. Gracias por acompañarnos. Lo invito a que continúe la señal de Excelsior Televisión.